¿Por cuál? ¿Por dónde? Ah, por acá, ¿no? Soy policía, hermano Vale, 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 ¿qué pasa? ¿Y este? ¿Dónde salieron? ¡Uy! Escúchame, ¿estás bien? ¿Te llevamos? ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Se fueron todos? ¿Se fueron todos? Te cargo, te cargo ¡Sube, sube, sube! ¿Los demás dónde están? ¡Oh, recoge a toda la gente, hermano! Confirme, confirme, mira la poli, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Coco! ¡Coco! ¡Acá atrás está aquí! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Nos quieren matar! ¡Vete! ¡Mete! ¡Sí, sí, sí! ¡Acuitar! ¡Acuitar! ¡Nos disparan! ¡Maneja! ¡Venga! 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 ¡Nos disparan, chicos! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Maneja, neto! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Maneja, idiota! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡No puedo bajar, Coco! ¡Maneja! ¡Maneja, idiota! ¡Maneja! 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 ¡Va a sacar un carro! ¡Va a sacar un carro! ¡Va a sacar un carro! ¡Yo la tengo dominada, Saffron! ¿No tienes para reparar? ¡No! ¡Eso fue el botón! ¡Estoy acá, mano! ¡Estoy acá con un carro! ¡Vámonos, vámonos! Viene gente, vamos Espérate, espérate, Yuki Oye, yo me voy, botón, oye, sube Oye, no van a cerrar Piña, piña, ¿dónde estás? Hola Acá, acá en 558 ¿Policías? Bueno, Yuki se mueve como loca, no sé qué tiene Anda, vamos, anda, vamos ¿Hay policía o no? Regresamos, regresamos No, 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 no Bordea la selva, bordea la selva ¿La casa o dónde están? No, ya estamos saliendo ya por la policía Estamos yendo a la casa, mano Lleveme a la... Lleveme a un hospital ¿Hospital? Niño, ¿dónde están? Pero ya casi está en un hospital, lleveme a un hospital Voy al baño Uy Ya, ya Espera, espera, espera ¿Por dónde están, este, piña? Pero darles el alcance Escúchame, vamos a ir a hospital Voy a ir con la mejor guía que hay, totalmente No me hable, Cholo ¿Qué va? Regresa a tu pueblo, bro ¿Qué haces aquí, provinciano? No, buche ¿Por qué nos tratan así? No podemos permitirla Alguien tiene que decir Cómo nos sentimos Llegó mi momento Siento que acá en la capital No me tratan igual Si da por mi color de piel O por mi forma de hablar No lo sé No entiendo el por qué Solo le pido a Dios Que esto pare de una ¿Qué estás, piña? Gritalos, gritalos, gritalos ¿Dónde estás? Ya, gente Gente, dejen su like en el directo, porfa ¿Estás adentro o estás afuera? Acá Ahí te vi Viene a traer un mandado Viene a traer un mandado Es para ti, mi amor Preciosa Ay, muchas gracias Por el ramo de flores Tú sabes que yo siempre Preocupándome por vos ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yuki? ¿Esa guapa? ¿Qué guapa? Cerrando así Oigan, ¿todo bien? ¿Cómo han estado? ¿Quién lo estaba haciendo? Uy, este carro es chévere ¿Todo bien? Sí, sí, yo recién acabo de despertar Es que sí me dormí mucho, creo Escúchame, justo hace rato Estábamos haciendo una fiesta Te perdiste la fiesta Estábamos haciendo una fiesta Ray, ¿cómo no? Sí, sí ¿Qué fue, Deita? ¿Qué fue? Estábamos pasando algo muy genial Ray, qué cólera Que no hayas llegado a la fiesta Pero la pasaron bien Se divergieron Sí, la pasamos re contra bien Estábamos bailando Bailando, besamos la fiestica Ajá, ahí está yo Pero yo no tan bien, ¿sabes? Porque no estábamos vos Ay, ¿de verdad? Sí, sí, está afrontando el patrón ¿Y? ¿Cómo? De ahí vino Saca, 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 saca Dime, dime yo aquí, ¿qué va a lo? Este... ¿Por qué viniste acá? Dime, dime, dime ¿Qué ha pasado? ¿Hace un momentito? No le crea, no le crea No le crea O sea, mmm... Está, madre, ya empecé Uy, patrón, ¿me escuchas? Uy, mano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Escúchame, piña? Te raseó, te raseó, hueón, como me lo voy a arreglar Aló, patrón Uy, le cortaste por fin Otón, ¿me escuchas? ¿Qué es eso? ¿Escúchame, espéleo? Otón, ¿me escuchas? Ay, estás escuchando ¿Tiene que bien estás con Max? ¿Qué fue? Estás con Alejandro, estás con Mario, estás con Julio ¿Tiene que bien estás con Max? ¿Tiene que bien estás con Mario? ¿Tiene que bien estás con Mario? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Tiene que bien está que le pregunten ¿No escuchas? Córtale, está que te dice Te va a cortar Uy Muchachos, aquí estaba extrañando muchas frecas ¿Qué fue? No cambia, mi causa La loca Escucha, ¿cuántas quieres? Tres, tres No estamos fuera del hospital Serían 1500 Oye, no sé si es que hoy vamos a dentro Vete a un juego Uy ¡Hala bien, mano! Mi causa está bien soldador No, no, chispitas, chispitas Festejando Está preparándose ya para el año nuevo Claro, ves ¿En qué estás, Miki Pinga Joins? ¡Qué guapa es, primo! No sé en qué andas, Miki ¿En qué negocio tendrás? Así que ahora eres chungle Richetti, ¿no? Ese es el colombiano Richetti, eres ¿Y sí? Hola, guapa Ah, ese es el ¿Cómo era, Efraín? ¿Cómo estás, guapa? El patrón El patrón Qué bonito verte nuevamente Chica de los bonitos tatuajes, ¿eh? Muchas gracias Te quedan muy bonitos esos tatuajes Combina mucho con tu rostro Sí, mira Gansta MASH, 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 MASH Es un dragón ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El verdad no me hables? El verdad eres un mal hablado ¿Eres un pico? ¿El gajo? ¿El gajo? ¿El gajo? ¿El gajo? ¿A quién te dije? ¿Cuál es cuál? ¿De qué te vas a buscar? ¿No jamás en la vida? ¿Jamás? ¿Jamás? ¿De verdad? ¿Por qué eres un maldito? ¿Hablas mal de las mujeres? No hables mal de él Porque él no ha hecho nada malo Tú eres el único estúpido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué te pasa! Relájese, señorita, relájese. ¡Claro que no! ¡Es un malito! ¡No me hables, no me hables! ¡Yo no quiero hablar contigo, no! ¡Yo no quiero verte! ¡Mash, mash, mash! ¡Mash, mash, mash! ¿Quieres verme? Yo te dije que no me moleste. Ahí soy, gente. Ahí remojo mi quaker. Mi momento llegó. Ahí es. Llegó mi momento, gente. Ahí remojo mi quaker. ¿Va atrás? ¿Dices a Smith? Hay que vengar, hay que vengar. Potón, estás hablando muy bajito. No te escucho bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, ahora sí, Potón. ¿Va atrás? ¿Dices a Smith? Morita, morita, mira. Oh, Mora, ¿qué fue? ¿En qué estás? Soy el doc, soy el doc, soy el doc. ¿Qué estás, femido? Cúrame. Ya, ya, ya. Por el fin de hacer servicio, Pei. Ya, entra en servicio a curarme. Está bien. Eh, Frecas, ¿cómo estás? Todo bien. Te escuché gritando. ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, sí. Lo escuché un poco exacta. Es que... Es que... Oh, ¿qué tienes? Oh, ¿qué tienes? ¿Qué tiene este señor? ¿Qué tienes? Oh, ¿qué tienes? Oh, maneja bonito, animal. Oh, respeta a la mejor amiga del amor de mi vida. Esperamos a la señorita, ¿qué tienes? Uy, ay. Bueno, Frecas, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? Estamos en una Reu, ¿qué procede? ¿Qué sale? ¿Otra Reu? No, Frecas, estás ahí. Toma, toma. De Leil. Volvemos a la Reu, dicen. Un regalo. Un regalo. Toma, toma, toma. A ver, morita. Frequita, ¿dónde estás? Uy, chungle. Uy, escucho voces. Oh, 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 oh. Chungle. Oh, bien. Tiene tejimiento así. Oh, gracias, mi morita. Ya, Frecas, ¿cómo es? ¿Cómo es? Gracias por darme diez vendas, mora. Frecas. ¿Qué pasa? ¿Segura? Estoy de ilegal eso, ilegalísimo. Legalísimo. ¿Te llamas? Gracias por robarle a la admin este... Frecas, anímate, anímate, Frecas. Escúchame. Frecas. Dime, 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 ¿cómo estás? Frecas, justo acá estoy con piña. ¿Te animás? ¿Cómo? Es que ahora no escuché. ¿No hablé los dos al mismo tiempo? ¿Qué dice, padrón? ¿Qué dijo? Estoy acá con piña. Dijiste que... Que alguien quería conocer a piña, ¿te acuerdas? ¿Qué sé? Piña, venga, venga, no se vaya. Sí, sí. Yuki quería conocer a piña. Lo ofendió, lo ofendió, lo ofendió. Ya, piña, tu momento. Yuki quería conocer a piña. Yuki quería conocer a piña. Acabaste la fiesta, ¿eh? ¿Ya lo conociste, ya? Sí, en la fiesta lo conocí. Sí, ya lo conocí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Lo ha conocido bien, bien conocido. Ay, ¿cómo así? La Yuki cerrando se esclose. La Yuki cerrando se esclose, dice. No, 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 no. No, no, no. ¿Táqueme, es un lavado? Un lavado. Un lavado. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Le aplicamos o no lo aplicamos? Dime. Solamente dime si uno Ya Ya Vamos una vez De una Yo también puede ser Ya sé ¿Aplicamos o no? Oye Miyuki La chica que estaba yo De colitas ¿Quién es? No sé ¿Es Nemi? No, no es Nemi Es otra Gente vamos por esos 3000 likes Dejen su like chat Gracias por las estrellitas No lo sé Ah pero me escucha Le cuento pues Ayer era una muchacha Que se llama Luciana Me estaba molestando ¿Qué te decía Luciana? ¿Quién chucha es Luciana? La huevo no con la que me pilié Pues No la conozco yo la verdad Tampoco Desconozco Usted dijo No mal Le frío Ay digo ¿A quién queda? Luciana Obviamente Obviamente Es que Ajá Si eso es lo que Yuki me está diciendo Que la chica está loca Yo no la conozco Luciana No fallé con mi seco Sentido en la policía ¿Quién será Luciana? Desconozco Yo también desconozco Pero esa mujer está loca ¿Qué te decía? Pues ayer Ayer de la nada ¿Y no? Uy 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 Mírate en el espejo Oye marrón ¿Qué tienes? Tranquilo ¿Qué? ¿Vamos a ir a hablar o no? ¿Qué dijo? Me tuve que multear por su lenguaje No que me tienes que decir Dímelo aquí delante de todos Uy Quiero hablar contigo a solas No señor No Ya me pido permiso No le he dado No puede Ah Ahora que Está con otro ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Señor Escúchame Señor Max Steel ¿Por qué no apaga la luz Y se desaparece por favor? Claro Pero hay una moja Que me está hablando atrás Puta No con puto La moja que se come a su novia Señor La moja que se come a su novia No hay problema Dile al carro Que entra al carro Porfa En primer lugar No es mi perro ¿Ok? En segundo lugar Es un gato ¿Quién es? ¿Quién es? Escúchame Segundo lugar Perico ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? ¿Ah? No me vas a cagar ¿Ah? Botón Botón Mira Escúchame Escúchame No Dime Dime Tú El único perro Maldito acá eres tú Porque comenzaron a hablar mal De las mujeres Cállate ¿Cómo que las mujeres Se usan Se votan Y son para eso y ya ¿Cuándo he dicho eso? Dime ¿Cuándo he dicho eso? Hace rato Yuki me mostró un video Arce en la mano Los escucharon lo que dijo el señor Mal de nosotros Todos escuchamos Todos escuchamos Mira Tres brazos Vájena 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 Yo no pensé que tú eras así Anse en la mano Los que piensan que este moreno es chipi Sinceramente Sinceramente tengo dos cosas que decirte a ti Tú no te pareces a nada Hasta plaza Hasta plaza Hasta plaza se escuchó Mano Hasta plaza Hasta plaza Estuve rir una persona Que estaba hermosa Admirada por ser humilde Flaca Vamos a ir a hablar Porque acá Me quemo flaca Me incendio Pura llama Me incendio Si Hay una matar El Capitán Tupac No hay una alma que still is me reparte alfalfa así como que no Cabe de gritarle así, que te pasa? Pero vamos, pero quiero hablar contigo sola Bro, no me peguen con aquí No me peguen con aquí Tranquilos, no pueden pegar, que tienen? Cuidado muchachos, no pueden pegar eso No se puede ver Que eso no se dura? Que eso no se dura? Freca yo creo que nos tenemos que ir de aquí, muy tóxicos No tengo idea Que risa Freca, entonces ya no vamos a hablar, no? Después no me busques Después no me busques Joder señor, no está gritando lo que tiene ¿Por qué te lo está gritando? No grites, no grites Llamen a la policía, este señor está tratando mal a tu garganta Llamen a la policía Llamen a la policía Tú de verdad que eres un hombre que me trata mal a mi No me trata bien Segundo lugar Que hable de la delgado Y que tiene mucho dinero Cuando no me compras ni un chicle, de verdad Oh Cae, cae, cae Encima sale con su short, hermano No puede ser, mira Sale con su short de pijama No hay problema, peenme Es la verdad, brother Es la verdad, mi brother Eres un improviso de mierda, brother Que trabaja tan sereno, pez idiota Moda de micios Moda de micios Moda de micios Moda de micios Mira como hable señor, que anda sin polo, tal loco Y tú sin tabla, brother No hay mierda, brother Regresa a tu campo Anda Recube tu choclo, brother Recube tu choclo, brother Te la das en pituco, cuando de verdad No le acabe a nadie, de verdad Turri era más humilde Turri era todo Alcen la mano a los que traigan a Turri No me toques mi hermano, no me toques mi hermano Turri Turri era todo No me toques mi hermano No me toques mi hermano Turri Yo también quiero que me toques Turri ¿Quién a tu hermano? Turri Se vuelve a 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 Turri Turri era mi marrón favorito Ya, yo lo quiero a Maxil Oye, eso es que rompe, ¿eh? Que no lo he contido, no lo he contido a Solapis Se quitas No, 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 las cosas que me van a hacer O te vas a dejar influenciar Yo te dije, yo te dije Pa' ver gente que nos va a querer separar Yo te dije Pa' ver gente que nos va a querer separar Yo no tengo la culpa 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 Me hiciste a todas mis amigas Te metiste con todas mis amigas ¿Sí? Ah No me metiste con nadie Yo te respeté, flaca Te has metido con Emi Te has metido con Yuki Te has metido con todas Yo te respeté, nada Yo te respeté, flaca Yo me metí con todas Yo te respete, flaca. Tú lo sabes, ¿ah? Y yo quiero hablar contigo a sola, pero como tú quieres puro show, te voy a dar show si quieres. No tengo ningún problema. Uy, mira, como hable, estoy recreado. Como tú eres actriz, te crees actriz, te crees actriz. Aló, Deudo, recoge peda cada vez en mis piernas. Ay, no me cagues, no me cagues, no me dijiste. Ay, vamos a poner la razón, no me cagues. Acá malo en el hospital, estás haciendo problema, llévatelos peda. Hola, ¿quién es la que...? Dios mío, tu moreno. Para tu información, yo no me cagues nada. Cuando yo volví a ver el hospital, yo le dije que estaba con alguien, mira. Se fue tú y River, fíjese eso. Ay, mamá. Venga, acá, escucha, mira, vea. Yo en ningún momento he engañado a nadie porque yo le fui siempre tanto a él como a ti. ¿Cómo? Yo he engañado a nadie, en segundo lugar. Te metes con todas mis amigas, te metes con chonkis. ¡No me meto con nadie! ¡No me meto con nadie! Se me pego la cara. ¡No me meto con nadie! ¡No me meto con nadie! ¡No me meto con nadie! ¡Nos me meto con nadie! ¡Ausiva! ¡Nos me meto con nadie! ¡Nos me meto con nadie! ¡Nos me meto con nadie! ¡No me meto con nadie! Yo le dije que tú cipientas... ...tratas mal a las mujeres... ...el otro día a tu mamá le dijiste que eres una perra... A la viejita, a la mamá no está huevón, a la viejita mano no está huevón, enfríalo, 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 mano, si la viejita no se mete, está huevón, no se mete, 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 bro, controla a tu cholo, pedo, hoy, 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 qué tiene, hoy, 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 qué, choleando, qué pasa, gente, mil disculpas por las palabras, es un juego, rol, Te estoy diciendo, te estoy diciendo para ir a hablar solo, después no me hable por fría o flaca ¿Qué fue con Max, brother? Llegué Que no te hablo en frío Broder, acá el cholo de tu amigo, broder Oye, oye, qué pasa Esta bro que se impromete, broder ¿Qué tienes? La estoy alejando, mano, porque está que la insultas, pez Está que la golpeas, brother, está que la empujas Escúchame, oye, Nato, escúchame, lléva a mente señor, hermano, está que falta respeto acá a las mujeres Gracias, broder, no te respeto a nadie, con el respeto, por favor Acá me llaman el cobrón que quiere hablar con el cobrón en privado Y tú, brother, te metes un jilazo, me lo que metes un jilazo, me lo que metes un jilazo, te metes un jilazo, broder Broder, escúchame, escúchame, Max, broder Broder, no soy Turri, broder, no soy Turri, no soy Turri, broder Escuta, madre, es una hija, broder Escúchame, frecas, ayer le dijo al patrón que la tenía chica y por eso te había dejado No, 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 no Mira, brother, pregúntale, brother, al hecho sacar todos los emoticones, ven Gracias por las estrellitas Pero diles, diles nomás, diles sin falta Yo soy un caballero, yo soy un caballero Yo soy un caballero, no soy como este rasta, no soy como este rasta, bro, eres este vigilante Caballero, ¿qué es señor? Corto color marrón, debe ser Caballero, dice, el de cacha después oculta Caballero, dice, el de cacha después oculta Caballero, ¿qué pasa? Cacha cabrón Corre, corre, anda, ponte polo, mano Freca, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar, flaca? Las cosas que me tengas que decir que me las acaba, de verdad No, no, no pienso decírtelas frente a puros indígenas, flaca Ya, corre, caballero, ¿qué pasa si te chocas un cigarro? Freca, déjalo la mierda, freca Freca, mándame la mierda De verdad, no, mira, cállate por un momento, no quiero que me respondas, cállate, ¿sí? Deja tu influencia, déjate tu influencia No, no me dejo influenciar, yo escuchaba como se llamaba Yuki Yo soy una amiga que yo aprecio mucho Eh, Nemi me enseñó unos videos donde tú le dices a ella que quieres estar con ella Que te gustaría estar con ella Eh, te metiste con Yuki Yo soy parte de eso, que hayas abusado de ella y tenías mucho drogadita Ya, man, acá somos nosotros poniendo infieles manos Sí, escúchame, escúchame, muy aparte de todo eso Te haces el que tiene demasiado dinero Y, o sea, yo en ningún momento te he pedido a ti que me des nada, ¿no? Pero, ajá, o sea, tratas mal a la gente, te alzas demasiado y eres muy clasista Nooo Y ese es asqueroso, de verdad Uh, asqueroso, decís más cochino Uh, ajá, 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 ajá Freca, freca Puta, yo voy a cambiar, pez Que se cambie, pero de ropa, hasta que huele a caca Que se cambie ese de box, hermano, hasta que huele a caca Ja, 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 ja Pero te pido para hablar, tipo tu tío, en privado Nooo No, señor, rompo, es un pinte violador Sinceramente no tengo que dar nadie a ustedes, brother Le tengo que dar explicaciones solamente a ella En primer lugar no puede, señor, porque es marrón Entonces hay que tener cuidado, ya La canción de tu hija, que has abandonado Creo que no tengo que hablar más nada con tío Sí, conmigo tiene que hablar ahora, por favor Con todos, tiene que hablar con todos Nooo Ve lo que hace, cholo Ve lo que haces Por qué el turrito atrás parado con la de azul, eh? Ve lo que haces ¿Cómo estás rechazando una chola, brother? ¿Cómo estás rechazando una chola, brother? ¿Qué quitás? ¿Cómo estás rechazando una chola, brother? Oye, 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 que pasa? No le des así, no le des a una Ahí, ya lo voy No le des así, no le des a una Oye, vos sos tarrogy ¡FRECAS! ¡EVADEO! Ven, Freca, ven Se quiere Quiero hablar contigo No quiere, pe compare, rompe, no quiere No, 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 no Ya, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Chucho de patrón ¿Qué pasa, compadre? Chucho de patrón No, tiene que remar, Bájalo Tiene que remar Bájalo, bájalo, este moreno Muy malcriado es Chucho de su Sí, bájalo Bájalo Bájate, pe, está manchando el carro No se peleen, acá no se peleen, eh Freca, ven, freca Juego conversar contigo un toque, freca Vamos a bajar mi carro, ven Que está, bájate mi carro Vamos a bajarle tu chola, brother Freca, ven, freca Ya, ahora pasa mal tuyo, pasa mal tuyo, entonces no se ha guardado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el señor Max? ¿Qué quieres yo, guau? No, pero quiero hablar contigo No sé, Max, ¿qué haces con la conversación? Max, Max, a ver, Max, un toque Yo, 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 yo Oye, oye, oye Max, trata mal a todas las... Ah, se ha comido tus amigas, señor Max Sí, ya comió a mi amigas Yo, quizás Pero, tú cometas a tus amigos, pues Qué claro, tú cometas a tus amigos, frecas Lo peor es que siguen siendo tus amigas Si se las ha comido Freca, freca, yo aquí me he comido, a ver, dime Ay, dile, dile Ay, la caa, en serio Esta no contigo a nadie Esta no contigo a nadie, ay, chucho El punto, que los niegue Este cuando estés toda desconectada, si no Cuando estés todo aquí Yuki Por última vez VETA A LA MIERDA Chudo Oye, bájalo, 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 bájalo Llévatelo, llévatelo Bájalo, bájalo Mátalo esa basura, mátalo esa basura Mátalo esa basura, mátalo Te doy 10.000 Mátalo, Víctor, te doy 10.000 al toque, te doy pistola No hay una pareja, una pareja por aquí Acá yo, señor, yo Una entrevista Jese, Jese, Jese Una pareja Exponiendo infieles llegó A solas Freca, mi amor, nos vamos Exponiendo infieles Una vez, te vas, ¿no? Con el poder, pues No, 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 te vas con el poder, ¿eh? Yo no tengo la culpa, que le haya tratado mal ¿Tú qué me decías? Mira, yo no voy a aguantar que estés aquí Yo te estoy diciendo para él hablar Y tú no quieres ir a hablar Uy, le estábio puñetando Métale, métale, métale Métale Métale, Yuki ¿Qué les pasa? Sí, Yuki Claro Te estoy diciendo, Lata Freca, firme, no quiero ir a mi brother Max Digo, firme, freca Ay, perdón por eso No, 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 no ¿Por qué eres mi firme? Ok, pero ¿por qué se mete Yuki? ¿Por qué te metes? Te hay en su pinga todavía, no hay bien la verdad, Yuki ¿Cómo? ¿Cómo? No hay en su pinga todavía, no de Max ¿Qué es? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué me meto? ¿Sabes por qué me meto? ¿Sabes por qué me meto? No, 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 no ¿Por qué? Porque, 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 porque Freca es mi amigo y yo la quiero mucho Y yo ya sé cómo es esta basura de hombre Porque me ha hecho igual Caramba Yuki Oh, Yuki viene con sorpresa Yuki, vete a la mierda, por favor Oh, Moreno, apaga la luz y desaparece, mierda Yuki, debes estar tocándome la bola No sé lo que yo ¿Qué tiene este concha de su madre? ¿Qué tiene? Bala No, yo le voy Oye, patrón, pero parche No puede, tu juerva Toquela, toquela No sé qué tiene este moreno, mano A una que lo manda a volar, mano ¿Qué choleas, compadre? Tú eres, tú eres, pelicina, brother Mírate el espejo, pues, mírate el espejo Qué color, marrón, color cisne Pero no me escupo, espé mierda Pero no me escupo, espé mierda No me sacoco en tu ojo Pero te agarraste de mierda, brother Tú cuérdate la cabeza, marrón Se decente, brother Ponte polo, basura Se decente, brother 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 Color pista, qué vergüenza Cállate la boca, Yuki, no jodas No, el fondo se va a callar, el fondo Tú estás acá, Yuki, jodiendo Chupando las pingas, no jodas Ay, qué pasa, bro No sé qué tiene, mano No sé qué tiene, mano ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Max Escúchame, bro Escúchame, ¿sabes qué? Devuelvele su short a Frecas y lárgate Ay, que se dział No sé qué tiene Saca tu réplica, bro Saca tu réplica en mi vista, brother Ya No me empuje, no me empuje Sacá tu réplica, mano O no me empuje Paquete la mezcla Voy a besar ¿Por qué me voy a buscar la cabeza, bro? Quiere que te dé un besillo Quiere irme a besar, bro Quiere dar un beso, bro Quiere dar un beso, bro Qué te voy a querer besar Tell me fez de cabrón ¡V прирad, qué te voy a querer besar! ¿Tienes que darme un beso en la boca? Oh, ¿tú quieres que te meta uno? Un beso, bro, ¿eh? Oh, ¿qué me empujas, qué me empujas? ¿Qué me empujas? Vetele, vetele, vetele Vetele, vetele Vetele, vetele, vetele 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 Oficial, oficial Está que le falta respeto a la señorita Este señor Oficial Está que abuso de mí, oficial Está que le falta respeto, ese de oscuro Ese que está con... con short Freca, freca, venga, haz tu denuncia, mano Que está que le falta respeto, hagan su denuncia, chicas Oficial, sí, hay un señor Ese moreno Ese moreno Me estoy insultando hace rato, así que por favor El moreno No, 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 oficial Venga, 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 oficial de acá Venga, 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 venga Seguía bueno que lo pueda detener Están sintando a ver... Oh, esa música, ¿pueden quitar esa música? El de... Plomo, lo... El, 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 el... Escúchame, escúchame Ahí está, arréstalo, arréstalo Escucha tu música, pelcopy hijo Tu música, por favor No, 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 no No, 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 no ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? A ver, a ver, a ver, vamos a conversar Está violador Sí, sí, oficial Alcen la mano en lo que piensan que se vive a la cárcel esa basura La anchura encima Que se vaya Ya está fuera de zona La podemos linchar, muchachos Por respeto a las mujeres Lincha, no lincha, no lincha, no lincha No, 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 no Métele, métele No, no, no Está fuera de zona, está fuera de zona No, no, no El Tomo no le pega, el Tomo no le pega Que lo siente, que lo siente Ay Ahí está su marido Suéltalo, soplón, suéltalo, Tomo Lo tenemos hambre Tomo, suéltalo Suéltalo, Tomo Suéltalo, Tomo Suéltalo, rompe, Tomo Rompe, rompe, rompe Ya te lo queremos linchar Se tumare Ya rompe, rompe, rompe Botón, Botón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, rompe, rompe, rompe Lo mataron Oh, rompe, rompe, el Tomo está que apunta, el Tomo está que apunta, rompe, rompe, rompe Cabando con sus carros Oh, Botón, Botón, Botón ¿Qué fue? Oh, ya lo enfriaron, mano, a mi casa ¿Dónde está? Es piña ¿Me escuchas o no, Botón? Potón, ¿me escuchas o no? Frio contra Max Si, ¿me escuchas? Ya rompo, ya rompo, mi Lord Vale, cuídate, se te escucha Si, te escucho, ya rompo, mi Lord ¿No me escuchas? ¿Me escucha? Si, si, se escucha ¿Qué pasó, mi amor? Oh, mano Ahí está, muchachita, linchao Oh, de cocodrilo Oh, oficial, ¿qué ha pasado? Lo hemos abatido No Oficial Dígame, dígame ¿Cómo? No sé Young Man Yari Young Man Yari Young Man Yari, te mando un fuerte abrazo, hermano, bendiciones, que yo estoy vendido, ¿ok? Young Man Yari Sí, sí es, pero ahorita está aquí Victor Victor, Victor Ya, 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 ya Coco A ver Young Man Yari, a ver Young Man Yari Láncate a un enfeón, se ve a un enfeón Freca, ya me encargué de ese tipo que te falta dar respeto No, no, muchas gracias ¿Ahora estás bien? ¿Estás libre? Tranquila, sé feliz Sí, ya estoy un poco Brilla como el sol guapo Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, no, no Ay, no, no Ya no creo que vuelva, ya lo han linchado No, no creo que vuelva a molestar, mira Si te molesta, me avisas No, oye, aunque si es mejor Si no me molesta, yo creo que mejor Ay, 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 ay Oye, potrón, potrón, estás enamorado ¿Qué? Obviamente Una persona normal no haría esas cosas Freca, me voy, freca, me voy Cuidate, neto Cuidate, pero tengo mucho sexo con Jeffrey ¿Qué tienes, concha de tu madre? ¿Qué tienes? ¿Cómo hablo? ¿Qué tienes? Tengo mucho sexo con Jeffrey ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Rompe, rompe, rompe Cuidate, freca, pero tires con el patrón muy rico ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Freca, escúchame, no, tirar, tirar la buena vibra, ¿entiendes? Ay, ay, ay Cuidate Cuidate, mineto Claro ¿Qué pasa, ratito, señor? ¿Qué pasa, ratito? Mi el señor te gusta la gambia, ya me di cuenta ¿Qué pasa? ¿Un enter para irme? ¿Un enter, ahí? ¿Un enter al token para irme? ¿Un enter, un enter? ¿Un enter tú? ¿Un enter al token? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Te das cuenta cómo es, mano? ¡Oh, tío! ¡Más, lo matas, lo matas! Ya, chao, nos vemos Chau, chau, chau ¡Lávate el foto, lávate el foto! Hermano, hermano ¡Oh, esta madre! Patrón, despedirme Vaya, vete, vete ¡Oh, se va! ¡Oh, se va! ¡Oh, se va! ¡Enfríe, enfríe, se va! ¡Te vas a matar, idiota! ¡Naroy, Zonzo! ¿O qué tienes? ¿O lo vas a matar a Neutro, hermano? Neutro, muévete, hermano, te van a matar ¿Qué? ¿Qué? ¡Neutro, neutro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chuchas! ¡Neutro, neutro! Se fue, ya se fue, ya se fue ¡Hala, verga! ¿Puedes hacer servicio? ¡No! ¡Oye, patón! ¡Entra, vente, entra! ¡Vamos, mentira! ¡Vamos, viejo! ¡Puta madre! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, coco! ¡Cállate! ¿Por qué tienes esos mal creados? No sé, Manu, muy mal creados ¡Oye, ve, ve! ¡Jan, ven, Jan! ¡Es un celo, celo, eh! ¡Frecas! ¡Estás disparado! ¡Quiero presentarte un amigo, Jan! ¡Escucha, no escucha a Jan! ¡Jan, ¿me escuchas? ¡Están, están! ¡Están más de los oídos! ¡No escucha, no escucha! ¡No escucha a Jan! ¡No escucha a Jan! ¿Cuál es? ¡Oye, se quitó viejo! ¿Dónde está? ¡Ah, exacto! ¡Oye, coco! ¡Oye, patón! ¡Te muteaste el disco! ¡Coco! ¡Dime, dime, vale! ¿Qué fue? ¿Por qué? Pensábamos que ya no nos sacaba, sacaba ¿Qué? Sí, ¿qué fue? ¿Por qué? No escucho nada, patón ¿Y qué está, Cholilu? ¿Cómo? ¿Dónde está, Cholilu? ¿Cholilu? ¿Qué fue? ¿Él es este...? ¿Cómo era? El patón, el patón ¡Él es Cholilupe, payaso! ¡Cholilu! 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 ¡Cholilu, ¿no? ¡Cholilupe! 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 ¿Qué fue, janky goto? No voy a decir ¿lo? Ahí está, ahí está ¡Ay! ¡¡Jefra! ¿Qué fue? Hablo del Discord, ¿no? ¿Qué? Estabas desmuteado del Discord? Sí, sí, sí que fue Vamos a meter balas, pe! Me cansé, rompo mi cuadro, creo. La gente no deja su like. No, no, por favor. No, deje su like, la gente, apoyen acá el botón, que necesita su apoyo más que nunca. Eso sí, cómo lo sabes, Miki, más que nunca. ¿Ovineto, sigo acá? No, 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 pero sí, ahí, Mano, creo que va a remojar fuera de stream. No, 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 no. Freca, ya estás mejor, ya. Ya conoces ese abusador, mañosón. Sí, sí, ya me siento mejor. Oye, dije que ya agradecerme. Avisa, avisa. Dice que tuvieron un, este, un, como que un percance en la fiesta, y ahora muchas gracias por defenderme. Te defendí, obviamente, con mi vida. Muchas gracias por hacerlo. Beso de tres, beso de tres, beso de tres, como Fonseca, beso de tres. Escúchame, te presento acá en mi mano derecha un gran amigo, Víctor N. O Coco. Te presento a mi novia Frecas, Víctor. Coco. ¿Que ya es novia oficial? Como pendejo, se bota, Mano, como pendejo. Asura. Rápido, rápido. Que ya es oficial, botón. Aló? No, Mano, no me arroches, pero todavía no sé, pero tengo que hacer el show de la declaración y todo eso. Tengo que pedirle permiso a mi novia igual. Tengo que pedirle permiso a mi novia igual. A ver, voy a barrer la basura que ha dejado acá el señor, este, Smith. Frecas, ¿estás bien? Está confundida, Frecas. No es fácil. No es fácil terminar la relación. Estaba confundida, Frecas, ahorita. Eh, no te escuché nada, recién te escuché. Me hablaste. ¿Estás tranquila, Frecas? Sí, sí. Ya estoy más tranquila, la verdad. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. De nada, Freca. Yo siempre estaré para protegerte y para ayudarte a lo que pueda. Sí, muchas gracias. Y de verdad, este, pues me dijeron unas cosas por ahí, el Max Steel por mensaje, pero, pues, de verdad, yo confío en que nos hicimos. Muchas gracias. ¿Qué te dijo el Max Steel? No, no, no. ¿Qué te dijo el Max Steel? ¿Qué te dijo? Me dijo que estabas con una señorita en la fiesta, eh, tratando de hacerle la gineación. ¿Qué? Y que solamente querías jugar conmigo. No. Lo que él quiere es separarte de mí porque sabe que él es distinto, ¿me entiendes? Yo no tengo nada que ocultarte. Si tengo que decirte... Estábamos en una fiesta. Y ni bien llegué, yo te dije, ¿estábamos en una fiesta, sí o no? Sí, sí, claro que sí. No me acuerdo de nada. Ya, yo obviamente en una fiesta, como es mi casa, tengo que socializar y saber quiénes van a entrar y todo eso. Sí, eso sí. Obviamente les pedí que se presenten, quiénes son. Como una persona de casa, quiero que todos se diviertan, por eso les hacía hablar a todos en conjunto. Claro. Sí, eso entiendo. Entonces eso, estaba esperando que llegues, pero no llegaste. Te llegaste tarde. Eh, ¿le arrastra? No, sí, me levanté tarde. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene este señor de rojo? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Un mensaje. Mi hermana dice que te está esperando. ¿Por qué le demora tanto? Oh, qué... ¿Qué pasa, señor? ¿Qué hermana? Está loco. ¿Cómo qué? ¿Eh? Está difamando, creo, el señor acá. ¿Qué hermana, hijo? Mi hermana, boludo. Ah, creo que vos no era. No, él no es. Se ha equivocado. Pero él era igual que vos. No, no, él no es. Venga, 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 venga. Me la venía cada día, hermano. Me la venía cada día. Casi, man. Me la venía cada día, hermano. Me la venía cada día, hermano. Me la venía cada día. Casi, man. Me la venía cada día. Me la venía cada día. Ahí está mi potón. ¿En qué estás, pey, Jan? Vamos a meter bala. Potón, quiero hablar contigo. Puedes surf o no puedes surf. Dime, Jan, que me tienes olvidado. Pero... Pero... ¿Estás indirecto o no? Estoy indirecto. Pmcpp. Negocio, negocio. Ah, la r... No, después sí, sí, negocio. Pero después ya... Eres cagón, Jan. Ven, 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 ven. ¡Woooh! La mano, qué rico carkill que se comió ahí. Casi me mata, si Dios, también. Uy, mano, la freca está rica, nomás digo. Oh, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Escúchame. ¿Quién, frecas? Permiso, brisa. Voy a cagar la piña. No, no, no. No, no. Frecas, vení, preciosa. Bueno. Sí, esas son. Mano, estoy rojo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Potón? ¡Potón, ven! ¡Baja, la gente! ¿La gente no quiere dar like? No, dejas un like, la gente estoy rojo. ¿Qué fue, Jan? Potón. ¿Dónde estás, mi Potón? Acá es en el garaje. Ven, voy, voy. Espérame, espérame, Jan. En el hospital. ¿Dónde...? Ven, atrás tuya. Potón. Ya, atrás tuyo, atrás tuyo. Toma, preciosa. Frecas, esto es para vos. Ay, muchas gracias. Porque sé que... Porque sé que... Sé que Max Steel te hizo sentir cosas muy malas. Entonces, te dejo estas flores para que puedas olvidar viendo la belleza de estas flores en tu reflejo. Que te sientas como estas flores. Que te sientas como estas flores, delicadas y hermosas. Y que mis manos... Te voy a tratar así como las ves, ¿viste? Sí, sí. Espero las recibas. Claro que sí. Muchas gracias por ese lindo detalle. De nada, preciosa. Cada mañanita piense en ti. ¿Cómo? Canta. Jan, ¿qué fue? El amor y tú eres la razón. Pero cántame, potón. Escucha, suéltame la base. Quiero meter una rima. Canta, canta. Ponme la base, ponme la base de rap. Ponme la base, ponme la base de rap. Ajá, ajá. A ver. Mi carro está en el otro lado del mundo. ¿Pero cómo así? Cántale, mano. Cántale, cántale. Así nomás, capela, capela. Capela, capela. Como ya estabas haciendo con Ator. Mira que el contrato que nos has contratado te salió caro, ¿eh? No creo que desperdicies eso, ¿eh? ¿Quién ha sido idiota? ¿Quién ha sido idiota? Escucha, escucha. Ahí está. Yo. 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 Sé que... Yo. Sé que Smith te trataba mal. No te dejaba brillar, no te dejaba ir más allá. Pero conmigo yo te voy a enseñar que la vida no es mala si no tienes que saber por dónde caminar. Tú eres una flor bella. Hoy día me convierto como esa persona que está detrás de tus huellas. Hoy día quiero que sepas que tú eres una doncella. Soy tu rey, tú mi princesa. Yo voy por ti, tú por mi pres... Oh. Ya. Y tal vez ya me confunda. Pero tú eres frega, la mejor de este mundo. Preciosa. Nada me derrumba. Contigo hasta la tumba. Contigo en las mañanas y en las noches derrumba. Preciosa. Tú eres una flor bien hecha. Mis rimas son buenas y tal vez hay veces te dejes a ti fecha. Pero conmigo vas a brillar. Y conmigo en la cama yo a la luna te voy a hacer llegar. ¡Oh! ¿Qué pasa? Piña, métete a la radio. No como el chip de Smith. Ya, 3, 3, 3. Otra flor. Uy. No escuchó nada, ¿no? Sí, bonita. Conmigo. Ya, listo. Tú me mueres, botón. Lánzale, lánzale, lánzale. Ya, de una. Muchas gracias por la claridad. Están muy bonitas las flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Me escucha, ratito, oficial, déjeme ser mi momento romántico. Yao. Escucha, escucha. Esa bulla, apáguenla, por favor. Yao. Escucha, frecas. Apáguenme esa bulla, por favor. ¡Oye, mano! ¡Oye, oye! ¡Oye! O esa bulla que suena en quimio. Ya está, ya está, ya está. Escucha, frecas. Yao. Yo sigo en el camino. No te conozco de tiempo, pero sé que te conozco desde antes que estemos vivos. Contigo quiero estar en algún lugar donde nadie nos pueda alcanzar. Quiero más, más cada vez que ya te veo. Contigo es el recreo, el momento más bonito. Y aunque mi cacharro sea feo, ya no me importa porque como tú navego, como odiseo. Tú eres una princesa, eres una chica muy bella. No te mereces ese patán que a ti te dejaba huella, que te lastimaba, que solo te utilizaba. Y cuando tú no estabas, con otras ya tiraba. Pero yo no te voy a hacer sentir esos sentimientos contigo desde el nacimiento hasta morir, hasta ir juntos al cielo. Y si cabe, yo te defenderé hasta en el mismo infierno. Me escuchaste, frecas, me escuchaste, frecas. Contigo en el mar, contigo en cualquier lugar, la paso bien hasta en una discoteca. Porque tú eres esa chica que a mí ya me llena. Ah, y no me importa, y no me importa. Hoy digo contigo, canto, si quieres me convierto rapero. Y a como portas, el que te soporta, el que te aporta. No como ese patán que a nadie ya le importa. No te haya gustado, mi amor. Digo, digo frecas. Me gustó y muchas gracias por las flores, está muy bonita. Demasiado rico. ¿Qué tal le metí la rima, gente? Oh, ¿qué pasa? Oh, el perfume. O otra rosa, man, porque te voy a llenar de rosas. Yo la agarro, yo la agarro. ¿O qué tiene ese concha? ¿O qué tiene? Oye, ¿qué tienes? Aléjense, aléjense. Ian, aléjate. Ian, aléjate. Ay, perdón, perdón, perdón. No, no, a mi neto, a mi neto. Mira, Ian, mira, mira. Mete, mete, mete. Uy, ya. Metele, hermano. Uy. A mi neto, Ian. A mi causa, Ian. A mi causa, Ian. Pucha de tu mané. Uy, no, no. No, no. Perdón, perdón. Ya, ya, me vas a matar, me vas a matar. Oficial, está pegando, oficial. Gente, dejen su like. Otra flor para ti, frijas. Creo que si me diste muy fuerte esos golpes. Auche. Perdón, otra flor para vos. Saludos, Gino. Saludos, Gino. Sori, besitos, petugampi. Me metes a lo callo. Gente, ¿qué tal? Le metí mi rima, bacán, ¿no? Me siento mal porque yo no te traje nada. Perdóname. Freca, fumate un porro que te di, fumate. Escúchame, Freca. Quería regalarte este libro también. Toma, toma, Coco, mano. Disculpame, no te escuché muy bien. Sí, sí, ah, me dices. Quería regalarte este libro también, pero que sepas que al final la vamos a cambiar. Yeah. A ver, ¿qué libro me quieres regalar? Y lo rameo en Julieta, porque así será nuestro amor. Digo, así será nuestra relación. ¡Oye, habla bien, lápiz! Que nos vamos a morir, dices. Oye. Que lo veo porque estoy soltero, mano. No, porque nosotros somos como un libro sin terminar, porque al final lo podemos cambiar. Y esta historia recién empieza y termina cuando tú y yo queramos, preciosa. Así que bienvenida a pintar este libro de nuestra historia. ¡Qué guayarra! Te tengo otro regalo, otro regalo. A ver. A ver, ese tiene mucho regalo. Yo creo que ese hombre te faltaba tanto de respeto que le corté la cabeza. Toma, la cabeza de Smith. A ver. ¡Uy, ya era! ¡Ay, ya! Que regalo, también. La cabeza de Moreno, Smith. ¿La cabeza de quién? De Smith. De Max Steel. De Max Steel. ¡Guau, la cabeza de Max Steel! ¡Ay, vos estáis acochinado! ¡Pero muchas gracias! ¡Uy! ¡Ya la hubo una de acá. Sí, no sé. Ah, ¿me dijo el qué? La había sacado de Forense ahí del... ¡Salta, salta! La había sacado del Forense, dice. Se lo robé el Forense, peritos. Pero... Una fotito para guardarte en mi mente y recordarte cada vez que me sientas triste. A ver, espérame, déjame, déjame, pues yo bien, déjame, pues yo bien. A ver. A ver, a ver. A ver. Quiero tomarte una foto manual y una foto... ¿Qué? Al Instagram. ¿Qué hacía? Quiero tomarte una foto manual y una foto en mi mente para recordarte cuando no te tenga presente. Oh, es que... ¡Ay, bien lindo! ¡Fed, Leo! ¿Estás como estoy pegando o no? Obviamente, esos deditos me gustan. ¡No, no, no! ¡Que se vaya corriendo! ¡No se vengan a meter acá! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! Chicos, si quieren, sacan una foto para que estén bendecidos. ¡¿Qué más, Aaron?! ¡Jajaja! ¡Pelago brujería y la amarro! ¡Oh, qué tiene este conchet! ¡Jodí, no! ¡Qué hacéis! Yo no quiero... Quiero amarre. ¡Amarre, ¿qué eres?! Fosa, posa, posa, patrón. ¡Fosa, a toém! ¡No, te estoy firmando! ¡Blo, blá, blá! ¡Blo, blá, blá! ¡Blo, blá, blá sal! ¡Blo, blá, blá sal! ¡Quién va a disparar! ¿Quién me dispararon? No sé quién fue ¿Qué fue en mis skins? No sé ¿Qué fue? Cúrame, púrame Ahorita no tengo para curarte No tengo servicio Pero toma, toma, toma ¿Qué fue? ¿Qué fue mi potón? Uy, ¿qué fue? Uy, ¿quién me mató? ¿Dónde está ese concha? ¡Coco, Coco! ¡Coco, ahí lo maté! ¿Con Godrilo, Mineto, me ha matado? No, 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 el chat me lo pidió ¡Perdón, perdón! ¡No, no, no! No, no se acaba, Nico ¿Mineto, con Godrilo, me mataste? No, 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 rey O sea que aguantaba mi primer streaming sin morir ni una vez Y me matas, mano Quería hacer el récord Oh, gente, no ha muerto ni un momento este stream, ¿no? Oh, Jan, das a una, hermano Oh, Jan, das a una, Jan ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Bueno, Mineto y Jan Ese Jan lo estó Ahí te río, mano, ya Ahí está que me río, mi doctor, privado ¿Dónde estás? Esa es como un saco de papas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Qué la batió? Ah, no sé, no sé, no sé, no lo he visto Creo que era uno de negro o algo así No sé, no sé, no sé No sé, no sé Oye, grabé un blogcito, gente Estoy grabando blogs a full, ¿eh? Mineto, ¿vamos a Trujillo o no? Oh, Jan, pasillo A mi blogcito, Jan Oh, Jan, ¿por qué no contesto? Me llegó el huevo, Jan ¿Qué fue? No, 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 sino que viene el señor, el vigilante El vigilante viene, hermano, con... A pegarme, viejo, así que yo he hecho nada Ay, ¿qué fue? No, botón, de una ¿Qué fue? Me enfrío Coco Frecas ¿Hola? ¿Cómo que frecas? No, confundí, confundí Ah, su... Ya, echaste al botón lo que dijo ¿Qué dijo el botón? Para que... Para grabar... Uy, la policía, la policía Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Qué es esa poli? ¿Qué tiene esa poli? Uy, de una, pero... Uy, policía, ¿qué tiene? ¡Aaah! ¡La agarró, la agarró, la agarró, la agarró! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toma en gota! ¡Vámonos a hit! ¡Te leístos! ¡Al poli, poli, poli! ¡Malor, yo rompo mi coaque! Ese tombo está loco, mano, me está atropellando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cerré con un carro, mano ¡Cosa fe, mano! ¡Rompí mi quaker! Te van a bañar, sí, me van a matar Es que no era un policía, no era un policía Ese que estaba pisando No, era guardián, era guardián No, no, ese que estaba en la moto Ese que estaba en el carro No, 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 ese que estaba en el carro No era policía, estaba haciendo carquillo Por eso lo quise matar No, para mí, no tengo ahorita efectivo, weón Gentita, dejando su like y su compartida Mis skins están a una ¿Potón, en dónde estás? En el hospital, bebé ¿Qué? ¿Te mataron? Sí, mi quín ¿Potón, podemos hablar de negocios o no? Obvio, mi quín, dime, ¿qué es lo que hay? A ver, a ver, a ver Pero, puto, después, el médico, médico Oh, acá es directo frío No, 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 fuera el streaming Déjalo ahí, las más caras Ahí, al post-star, al post-star Pase, pase usted, pase usted El resto no pase, eh Ya, me está diciendo que el potón no jale No, mano, puta, el potón no me... Es cagón, causa, no me dice nada, mano Ahí no me hago el dechirar ¿Qué, me escuchas? ¿No me escuchas ya? Sí, 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 te escucho, sí, te escucho Si te estoy hablando, no entiendo ¿Por qué? No, no, al WhatsApp es a mi mierda Si no me hablas tú, Neto Oye Yo te llamo a ti Ya, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, el resto se retira, ¿sí? Déjalo ahí Deja, no me dejes dejarlo, no sé por qué Jefra ¿Qué fue? ¿Qué estás haciendo, bro? Acabe mi Neto Ya, 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 ya Ya, 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 ya Retires, retires el resto Espera, Pes ¿En cuánto cortas? Dame una hora ¿Qué? En un ratito, ya La gente ya no está apoyando, estoy triste Gente, dejien su Like Die, 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 ja, cuarto, ya fue ya, vámonos Uy, el Tyrri estás alto, mano ¿Por qué? Porque le ha bajado a su hijo, dice en el GTA Dice que Friaca estaba embarazada y que la ha hecho por estar Oh, qué feo Se lo juro, mano, se ha queridoipear por eso, porque dice que Friaca estaba embarazada y que ha por estar Dice que le ha bajado a su chico Oh mano, pero todo se abre mano, pero que puede ser, Frecas no lo quería Primero retírese la mastra y luego déjame Frecas estuvo con ella solamente porque yo no me fui y le hacía un token Oye, Frecas me pulsé a mi también, botón, cachúveres O que tienes? Ya, eh, botón No creo Con todos, con todos, con todos ¿Y tú que piensas? Yo estoy con Frecas nomás O que pasa? Ya, su madre, está un bandido el botón Dime, 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 dime Ahorita Ya, ya me agese esto, Adri Adri, ya me agese esto, voy a sacar mi auto Porque estoy con mi, con mi Lord, mi botón Estoy con mi botón ¿Cómo está, mis netas? ¿Cómo está? Ya volvió, se siente bien ¿Quién es ese cuento malo que está malito? Quiero tomarle una foto a las dos mejores amigas aquí Oye, apenas salen de una matada ¿Otra vez? No sé, no sé A ver Botón, escucho ¿Qué te quiere frear, botón? ¿Cómo está de balda? Marciano, Marciano, Marciano A huevo ¿Estás ocupada, Frecas? No ¿Vas a lo frearás? Estoy bien, estoy bien, yo aquí, muchas gracias por preocuparse Estoy bien, estoy bien Yuki de esas amigas que todo el mundo quisiera tener Pero pocos tienen Sí, Yuki es muy bueno Grupo paterno, grupo paterno, mano ¿Grupo paterno? ¿Cómo que es grupo paterno? Ya, muchachos, ven, síganme, frecas Nos vamos a trabajar Oh, vamos a hacer una vueltita, Pez, con el Titan Con el Titan ¿Cómo? ¿Bala? ¿Meter bala? Sí, sí, sí ¿Jan, quieres meter bala? Ya, Pez, espérate, espérate Hay una flaquita, Pez, Marciano Me ha prestado tu carro Estamos en el garaje, Jan, ven Mano, la flaquita es la que mejor es la pata Cuando no esté la flaquita, no es la pata No, Pez, la flaca de Cedric La flaca de Cedric me ha prestado el carro, Pez La flaca de Cedric me ha prestado el carro, Pez No, mejor los causas que la flaca Sí, mano, un poquito de acción Yo a Frecas le hago chambear, hermano Tú sabes cómo va a hacer un chambear Mira Quiero que le haga chambear, hermano Mano, saca tu Titan, mano Frecas va a hacer la distracción de los chicos Va a estar parada debajo del puente Y mientras les lo distrae Ya, ahí saco, ahí saco, ahí saco Reventamos Ya, de una Saca una Titan Ahí lo saco Titan o la Horus Confirma Titan, Titan ¿Qué fue? ¿Qué fue, piña? Lo vas a matar nuevamente No, no, estoy Piña Ya sabes Plan Frecas ¿Qué fue? Plan Frecas ¿Dónde estás? El plan Frecas significa ya sabes Como antes, ¿de acuerdas? Centramos gente Oye, oye, oye Putón, putón Te tengo un regalo Ven, ven, ven ¿Qué fue, Miquín? Ven, 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 ven Soy el Mora, soy el Mora Soy el Mora, ven, ven ¿Qué es el Mora? ¿Qué fue? ¿Quieres un caramelito? A ver Toma Toma, te quiero, Mora Eres crack Eres indispensable Piña, ¿dónde estás? Espérame, espérame Y te doy Y te doy Toma, toma, toma Uy, ahí tienes uno Y ahí te tengo De calidad, espérate El azul es la voz Ah, sí El azul ahorita no me queda Chicos Todavía no me voy a declarar Mañana Sí El rol de declaración Tiene que ser bien chévere No así nomás Tiene que ser bien chévere Ah, freca Tiene, oye ¿Qué te pasa? Ya, miquín, gracias ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, el rol de declararme a la flaca Supuestamente ¿Pasa algo? Ya, mis netos Escúchenme Lo que tenemos que hacer ahorita es El plan Titan Saca la Titan, pez Ahí está, ahí está Vamos a tocar Acá está la URU Escucha, están en alerta roja Nos van a disparar de una Están en alerta roja Cuidado, vámonos, vámonos Sube, freca, sube Voy a sacar la URU Soy patón Botón Ya, ya, tú acá Tú acá, tú acá Este Oh, guarda el carro Saca Cuidado, cuidado, cuidado La Titan, ya La Titan Ahí está, ese está bien ¿Estás bien, cerca? Sí, ese es bien Está bien ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ateca, comisaría! ¡Vamos a atacar comisaría, mano! ¡Firme, vos! ¡Vamos! ¡Comisaría, comisaría! ¡No, espera, espera! ¡Suban, suban, suban! ¡Suban, suban! ¡Comisaría, comisaría! ¡Potón! ¡Comisaría, comisaría! ¡No, espérate! ¡Suba, freca! ¡Esperate, titón! ¡Botón, acá atrás! ¡Botón! Estamos en el carro rojo, Jan Síganos Al toque ¡Freca, freca! ¡Subete, subete, subete! ¡Vamos a robarte, tía! ¡Toma, ven, ven, ven! ¡Choran, ven, mano, porfa! Espera, ¿qué son? ¿Sería, no? ¿Sería, no? Sí, sí, vale Sí, sí, aquí estoy Soy yo, freca, soy yo, freca Perdona, lo que pasa es que siempre me preocupa de dónde estás y que estés bien Pero pues casi se va, casi me deja por poquito Por eso le dije que se parara Listo Vamos, comisaría de una Entramos ¿Qué vas a hacer? Bájate, bájate Entramos ¿Qué vas a hacer, güey? Código rojo, ¿no? Yugi, podemos entrar a comisaría a código rojo, ¿no? Oye, ¿qué van a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, güey? ¿Qué va a hacer el botón? No vamos a voltar a eso, vaya Baneando Ya escucha, ya, vámonos, vámonos a este carro Suban, suban, suban Va a ser baneado, dice, baneado ¿Qué fue en mano, güey, el ataque? A radio 3, 3, 3 Creo que sí se puede manejar, oh Por el otro lado, por el otro lado Los tomo, los tomo, los tomo Los tomo, los tomo ¡No tenos por el otro lado! Alá, ¿me echamos? Uy ¡ Dispararon! No idiota no no, ¡para por por favor! ¡Sube! ¡Suve! ¡Serca sube! ¡Lo mataron!